El Torrente de Valdivieso 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 El Torrent de Valdivieso El Torrent de Valdivieso El Torrent de Valdivieso El Torrent de Valdivieso El Torrente de Valdivieso Atencio José Y. Mezquino Se me olvidó la décima Oiga la mujer bonita Que me voy con ella por la mañanita Que me voy mañana y oiga la mujer bonita Mírala, mírala cómo va Mírala, mírala cómo va Muchos hombres se han quejado Muchos hombres se han quejado Viviendo en su linda choza Porque su bonita esposa A veces lo ha maltratado Nunca quedan consolados No termino de entender Yo no entiendo a la mujer Con la mayor alegría Por cualquier tontería Se molestan por joder Álva, álva, álva Álva, álva Álva, álva, álva ¡Qué bien, hombre! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo he galas morena buena! ¡Lástima que no me quieras! ¡La mujer hay que quererla! ¡La mujer hay que quererla! Igualmente que a los niños Hay que ofrecerle cariño Para en tus amadas verla Debemos de comprenderla Cuando está disgustadita Que así la pelea se evita Y ella se calma después Y darle de cuenta en vez Una que otra quemadita ¡Namá! ¡Namá! ¡A vida! ¡A mundo y cerra! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver el ingeniero! ¡Leonor Pinto! ¡Gente del todo! ¡Las minas! ¡Lena su fiesta! 5 de octubre ¡Vámonos hermanos! ¡Saludos! ¡Bendiciones! ¡Volvemos al toro! 2024 ¡Si estamos vivos! ¡Saludos! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo me voy mañana Yo me voy mañana Oiga la mujer bonita ¡Ey! Condena, condena Condena, condena Las mujeres son Condena, condena ¡Ey! Ahí va, ahí va Si yo la saco A una fiesta En un evento especial Bailo con cualquier aguiel Y ella nunca se molesta Y sin andar Con protesta Yo le lanzo una mirada Pues se ríe al carcajada Mi mujer Tan pura y fina Bailo hasta con la vecina Y ella no me dice nada Usted se tiene suerte ¡Ay, guitarra! ¡Aguaja! ¡Ay, ay! ¡Daira Bultrón, bumbén! ¡Vamos por Lente de la Rumba! ¡Fluisa Maniago! ¡Wow, wow! ¡Yé! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Ay, Juan Pinto! ¡No te humeas! ¡El hombre leone de las minas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La mujer bonita Yo estuve en una espasa bella Yo estuve en una espasa bella Y adquirimos un compromiso Si así como ella me quiso Yo también le quise a ella Y sin nada de caralla Le entregué mi corazón Y en la precisa ocasión Ahora estamos dejados Porque estaba más quemados Que un plátano en el fogón ¡Qué bárbaro! Sentimiento, muchachos ¡Aguita! ¡Aguo! 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 ¡Ay, tarra! ¡Ay, tarra! ¡Wow! Pensé que ve así chicharrón ¿Qué bárbaro! ¿Que bárbaro? ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.